Vamos a ver, vamos a hacer un par de peleitas así guapas A ver Bueno, si queréis que haga más adelante una peleita así online Pues podemos hacerlo Ahora más que nada es por ver cómo funciona el juego Y ver qué personajes hay y tal Vamos Vamos ¿Qué luchas de los pocos? Es que río es la Río, me encanta ¿Qué es lo que pasa? 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 Hay que ganar con mérito propio ¿Qué es lo que pasa? Vamos, río ¡Hombre! Comisión de cinco quedas Comisión de cinco quedas Comisión de cinco quedas Lo hemos tirado a cinco combates para que no se haga el vídeo ¿Túirementas en inglés? ¿Qué es lo que pasa? ¿Tú No No ¿S mí Ah Y casi ¡Husss! ¡Husss! ¡Venga va! ¡Muestra paleta! ¡Fuera! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Marisa! Como la carretera de aquí al pueblo ¡Hola Marisa! ¡Cómo has cambiado eh! ¡Que bicharraco Marisa! ¡Ahí va! ¡Mierda! ¡Pues esto es la sangre! Me hacen mucho. Igual que Sanchez. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No, pero es malo! ¡Toma! ¡Vamos a ver si! ¡Mierda! ¡No, golpes! ¡Mierda! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ses-a! AAAAAAAHHHHHHH Váate quieto A ver, le voy a dotear la historia ¡Mierda! ¡Que me quito cagazo! ¡Jobarla tío! Me ha quitado media ruta Pero... ¡Que caos! ¿Que pasa? ¿Que está ganando? Espérate, ¿quí? ¿Tengo que te estás quieto? Tendré que bailarme, va. Toma. Está el pepareo. ¡Puérate! ¡Me c***o! ¡Uah! ¡Le falta poco! ¡Aaah! ¡Me haces mentirme, tío! ¿Y? ¿Dónde está? Sí. Vamos a ver si ahí se ha cambiado mucho. ¡Este! ¡Ey! 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 ¡Gey! ¡Ey! 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 ¡Scépte! ¡Ey! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí, sí. ¿No? Sí. Toc a Riu. ¿Quién te toca al final? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Oh! ¿Qué haces con Riu? Si Me cansé a pelear. ¿Dónde está el pelear? ¿Hay alguien más fuerte que yo? Quiero un golpe a ellos. ¿Es una razón suficiente? Bueno, pues tío, no es que sea tan fuerte de otro mundo, pero... Vamos a darle... También te voy a ayudar a alguien. Quiere pelear, ya está. Quiere pelear. ¡Alumno, ¿qué toma esto? ¡Vamos! ¡Vaya mierda! ¡Vamos! 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 ¡Caldita! ¡Vamos! 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 ¡Nos vio! ¡Nos vio! ¿Qué? Estos piños. ¿Me recuerdas a mi? A ver, a ver, a ver. ¿Qué hubo? Pobre la veo si están estas así, eh. Pobre la veo si están estas así, eh. Pero esto es, en realidad... ¿Sabes qué? Quizás esto no es tan malo.